Esta semana compré en Netflix y gané un 900%. Esta semana pude hacer unos trades y capitalicé al 100% la inversión. Invertí en Netflix y también en Facebook. Y en las dos cuatripliqué lo que invertí. No me puedo quejar del tiempo que estoy empleando en mi superación. La semana pasada se dieron dos oportunidades maravillosas. Una con Amazon, otra con Netflix. Pude captar la estrategia anticipadamente. Hice una inversión y tuve ganancias de más de 20 mil dólares en una semana. Cosa que me tiene muy emocionado y que quiero multiplicar para las próximas semanas. Venimos desde Houston, aquí a Miami. Siempre lo habíamos hecho online, pero esta vez tuvimos la oportunidad de estar presente. Tenemos un testimonio de la prosperidad. Pues tuvimos la oportunidad de hacernos de una nueva casa. Muy preciosa, muy preciosa, que de la única manera que lo hubiéramos logrado. No hay manera para darle gracias a Alejandro. Ese chip que nos cambió en el cerebro. En verdad que esto sí es real y como él lo dice, nos cambia totalmente y él está ayudando totalmente a los hispanos. La casa que estamos comprando, nos pasamos el primero de junio de este año. Es gracias a Dios y a Alejandro por todo el conocimiento que nos ha dado y ese cambio de chip. Se los recomiendo, les recomiendo que se preparen con él y esto es real. Después de que asistí a las clases con Alejandro, ahí fue donde se me abrieron las puertas y estoy vendiendo un 100, 200% en mi eBay. Soy muy contenta con las estrategias que nos ha enseñado Alejandro. Realmente un artículo que no usaba, realmente lo iba a donar, lo iba a votar. Lo puse en la estrategia que él me enseñó de eBay y lo vendí en 300 dólares. Con cosas que tienes en la casa que tú crees que no te sirven, gracias a Alejandro pude abrir mis ojos y pude hacer esto para poder tener mi capital. Vengo desde Tenerife, España. Yo vengo del estado de Connecticut, de Norwich. Yo vengo de Carolina del Sur. Vengo de Chicago. Desde Georgia. Y es muy positivo y he podido impregnarme todos estos conocimientos a través del libro de Alejandro. Vengo de Tennessee, de Johnson City específicamente. Es sumamente interesante y creo que es una de las mejores experiencias que he tenido hasta ahora, hasta este momento de mi vida. Y con el libro que el señor Alejandro tiene, pues ahí están todas las estrategias y ahí voy a aprender y ahí nos vamos a envilletar. Y vengo de Virginia. Me ha cambiado mi forma de pensar, tanto en la manera de vida, en la forma de mi futuro y cómo ver los negocios. Y de verdad, yo como joven siento que muchas veces nos falta pensar más en nuestro futuro. Y esto me enseñó a que eso es lo que tengo que hacer. Me estoy envilletando. Yo vengo desde Anchorage, Alaska. Esta es la mejor experiencia que he tenido. Totalmente valió la pena. Y me voy a envilletar. Estudié el libro y nos pusimos a ver lo que podíamos hacer. Compramos opciones y nos hicimos la cantidad de 10.000 dólares. Este es un testimonio que puedo dar de que sí, esto verdaderamente funciona. Y la verdad que lo explica de maravilla y lo aconsejo. Estoy encantada de haberme quedado. O sea, no me pesa nada el haberme quedado porque yo soy de España. Gracias. Estoy, pero súper, súper emocionada. Es espectacular. Yo estoy sumamente agradecida a Alejandro Cardona por todo lo que está dando a la comunidad de Estolatina. Me ha cambiado la vida. Es invaluable el tiempo que estás aquí. Y pues estoy súper agradecida con Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias por tus enseñanzas y gracias por ser un hombre humilde. Me dirigí hasta aquí, hasta la provincia de Portland, Oregon, porque me sentí muy motivado por formar parte de este gran grupo de emprendedores que queremos salir adelante en este gran país. Hace mucho tiempo que estoy buscando cómo invertir mi dinero y vine desde Francia para aprender. Vine desde Colombia. Estoy muy feliz aprendiendo las diferentes estrategias de Alejandro Cardona. Yo soy contador público en Venezuela. Estoy muy contento, de verdad, y sumamente animado. Los animo a que continúen y vengan para acá todos. ¡Nos estamos enviñetando! El seminario ha sido fabuloso. Viajamos yo de Dallas y el viejo de Arizona. Y pues no ha superado las expectativas. Muy bueno. ¿Qué voy a hacer? Pues emplear todos los conocimientos que él me está dando y ser multimillonario. Estoy muy, muy contento, muy satisfecho. No quiero que termine y ya quiero empezar a poner en práctica todo lo que estoy aprendiendo. Muchas gracias. En 19 años que he estado en Estados Unidos no había aprendido más que en estos dos días de seminario. Transformó mi vida. He tenido otra vez esas ganas de superarme. Si tú no inviertes dinero y tiempo en una cosa que te va a prosperar, todo el tiempo vas a vivir siempre pasivo. Muy bien. Ustedes ya lo han visto. Es una bendición. Todas esas personas les envío un saludo muy especial. También quiero saludar el día de hoy a Alejandro, Alessandro Rossi, Andrés Fuenmayor, Carmen Arteaga, Carmen Osa. Una de ellas estaba cumpliendo años hace poco. Miguel Mirabal, Jorge Almeida de Brasil. Tengo muchos estudiantes de Brasil. Juan Cuba, que es un alumno, como su apellido lo dice, de Cuba. Un alumno muy especial también. Amarili Vázquez, Carolina Vargas, Carmen Taranimi. Un saludo para ellos muy especial. Para mí es una bendición compartir este programa. Es increíble lo que está ocurriendo con nuestra comunidad latina, el cambio de mente. Si uno quiere que le cambien las finanzas, tiene que cambiar la mente y tiene que cambiar sus emociones. Es una gran oportunidad lo que está ocurriendo. Es algo que hay personas que arrebatan las oportunidades. Hay otros que simplemente las ven pasar. Yo cada vez que veo una oportunidad, lo hago. Si sale, maravilloso. Y si no, espero la siguiente. Eso es todo. Es la mentalidad de ganar en esto de las inversiones. Y nuestra comunidad hispana está creciendo. Está entendiendo que las reglas del dinero cambiaron. Estamos en la época de la tecnología, de la información, en épocas de entender los mercados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Será que el S&P 500 ahora está barato o está caro? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué no? ¿Qué viene? Pero sin ansiedad. Es decir, eso es muy importante que lo entendamos. Que la ansiedad, las palabras negativas, o sea, todo lo que hay en la mente subconsciente, la gran mayoría de los latinos, son cosas negativas respecto al dinero, respecto a los negocios, respecto a las inversiones. Y por eso los resultados no son los que la gran mayoría de las personas quisieran tener, pues no lo logran por ese tipo de cosas. Pero cuando la gente va al seminario creando riqueza, empieza a hablar diferente, empieza a pensar diferente. Muchos de los testimonios que tenemos más fuertes, que hoy voy a hablar mucho de esto, son personas que han decidido cambiar su actitud. Por ejemplo, no estarse quejando. Cuando a mí una persona me empieza, o escribe en un email o un texto o cualquier cosa y me dice, es que estoy frustrado, estoy agobiado, angustiado, ese es un perdedor. O sea, ahí no hay nada que hacer. Uno tiene que cambiar las cosas frente a la vida y someter, o sea, hacer lo que tiene que hacer para tener éxito. Pero tenemos que cambiar esas palabras, esa quejadera todo el tiempo. Eso es una enfermedad mental. Y parte de todos esos malos hábitos que tiene la gente de mal crianza, o sea, hay gente que desde niño ya vino con problemas ya. Eso hay que corregirlo en el mundo de los negocios, si no, no va a pasar absolutamente nada. Cuando uno hace algo indiscreto frente a una persona con quien uno está haciendo un negocio, son puertas que se cierran y muchas de ellas no se vuelven a abrir. Entonces uno tiene que saber comportarse, saber hablar, saber qué pensamientos permito que lleguen a mi mente y cuáles no, cuáles hay que rechazar. Y este dominio de la mente, las emociones, es el que hace que unos tengan éxito y otros no. Y de eso vamos a trabajar mucho en el seminario Creando Riqueza. Por supuesto, vamos a hacer un análisis profundo de los mercados financieros, de cómo escoger acciones, de entender el contexto en que nos encontramos. Esto del contexto es muy importante, entender qué es lo que está pasando con las acciones hoy, será que es un momento de vender, será que es un momento de quedarse, qué es lo que yo debería hacer con mi portafolio de inversiones, qué ha crecido, qué ha bajado, en qué tendencia estamos. Todos esos son vocabularios, palabras nuevas que ingresan a nuestra mente y cuando uno cambia sus palabras, obviamente los resultados empiezan a cambiar. Pero hay que dominar el juego, es decir, entender los negocios y estar preparado para los diferentes escenarios. Hay que estar preparado. El que no está preparado la ve pasar. Las oportunidades en el mercado de valores se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y la gran mayoría de ellas son efectivas. Eventualmente uno hace cosas y no salen, pero la gran mayoría de las veces sí sale. Lo único es mantener las cosas en orden. Entonces vamos a hablar de esto. Muchas de estas cosas que les estoy comentando están en este libro. El libro Crea tu propia riqueza, que es un bestseller en Amazon. También tengo otros libros que son básicamente para las personas que ya han hecho nuestros cursos. Les hago una invitación a todas las personas que nos ven en YouTube. Véanse el seminario Creando Riqueza online. El seminario Creando Riqueza que tenemos ahora en Miami, el 18 y el 19, está totalmente full. Hoy recibí la noticia que vienen 20 personas de Nueva York. Viene otro grupo de Europa. Viene gente de Brasil. Viene gente de diferentes países a este evento porque la gente sabe el poder que hay en estas enseñanzas. Gente que quiere cambiar su vida. Cuando uno está en esto del mercado de valores, de verdad que uno siempre vive con fe, con esperanza de que hay un nuevo movimiento. Hoy, ahora mismo, están pasando cosas en los mercados financieros que hay que ponerles mucha atención. Hay oportunidades que son invaluables que se pueden presentar. Yo voy a hablar de esto más tarde. Pero hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Hay que estar entrenado. Más que motivado, es estar entrenado. La motivación es algo que yo no le creo mucho porque mucha gente está motivada un tiempo. Y esa es una energía temporal que se quita. Pero cuando uno está entrenado, usted puede estar triste, bravo, lo que sea. Si usted está entrenado, usted sabe lo que tiene que hacer. Más adelante voy a hablar con Camilo. Algo que hice la semana pasada debido al entrenamiento. Lo dije en el programa de Jaime Bailey antes de que ocurriera. Le comenté a él, de hecho, lo que estaba pasando. Y al otro día, mis inversiones se multiplicaron como en un 500%. Yo había invertido una suma que es la que más o menos acostumbro a hacer. Y se produjo un resultado muy favorable. Entonces, yo también quiero felicitar. Porque es que no es solamente yo. Gracias a Dios, yo he podido transmitir mis conocimientos a otras personas. Por ejemplo, a doctores. Todo tipo de personas que van a nuestros eventos. Amas de casa. Van abogados. Van contadores. De todo. O sea, personas comunes y corrientes. Y todos entienden lo mismo. Y esto es importante que usted entienda que esta es una gran oportunidad. Que es la oportunidad de cortar con esa cadena generacional de fracaso, de pobreza, de escasez. Y que usted es el responsable. De que a partir de su generación, todos esos niños que vienen vivan diferente, vivan mejor, vivan en abundancia. Entiendan el poder del apalancamiento financiero. Entiendan el poder de los mercados. Entiendan el poder de las inversiones. El poder del dinero. Porque uno tiene que vivir con dignidad. Eso de estar ahí de 20 en 20 o de 10 en 10 dólares. Eso es una cosa que usted no nació para eso. Uno tiene que vivir en abundancia. Los latinos podemos tener esa prosperidad. Haciendo negocios 100% lícitos, como el mercado de valores. Otras oportunidades en internet, que hablamos en el seminario Creando Riqueza. Y esto es un propósito. Yo estoy muy feliz. Me escriben personas. Por ejemplo, Lady de Nueva York me escribió que hizo algo maravilloso. Tengo un estudiante también que hizo 35 mil dólares. Una persona que manejaba Uber. Invirtió como 3 mil dólares, algo así. Y se hizo también 30 mil dólares. Tengo otro alumno que nos dio un testimonio a mi esposa y a mí el día de ayer de 15 mil dólares. El pastor de Nueva York, Alejandro, también se hizo como 5 mil dólares. 3, 4, 5 mil dólares. No recuerdo bien. Pero el hecho es que está pasando. Y pasa y pasa. Y la gente está contenta. Gente de Venezuela. Que les envío un saludo muy especial. De Cuba, de Argentina, de Uruguay. Muchos estudiantes de Uruguay tenemos. Yo les doy las gracias por su cariño. Gracias por lo que están haciendo realmente. Por estudiar, por estar con nosotros. También les quiero dar la noticia de que el tercer libro ya está. O sea, están en los últimos detallitos de impresión. Yo sé ya que al final de mayo va a ser la inauguración de este libro. Yo les voy a invitar. Les voy a pedir acá a los medios también que nos acompañen. Ese día va a ser algo maravilloso. Yo les voy a avisar de aquí a este fin de semana. Cuando yo ya tenga el libro en la mano, le puedo decir la fecha. Todavía no lo tengo. Pero sí sé que va a ser finales de mayo, principios de junio. De ahí no va a pasar. También le quería comunicar que hoy voy a salir en las noticias hablando un poco de los mercados financieros. Y esto ha sido de gran bendición. Quiero compartirle un video de algo que ocurrió con Amazon. Una gran oportunidad que hice y muchos alumnos hicieron gracias a su entrenamiento. Y esto ha sido una gran bendición. Es un trade donde yo había invertido algo así como 12 mil dólares en Amazon. Y al otro día lo pude vender en 64 mil. El SPY lo había invertido como 3 mil dólares y después amanecí con 7 mil. O sea, hice como unos 70, 80 mil dólares de un día para otro del cierre del mercado a la apertura. Y esto fue de gran bendición porque esto trae esperanza. Yo lo hago también para que la gente vea que se puede hacer. Muchos lo hicieron. De hecho, mi gran amigo Johnny Messi, él me mandó una foto donde invirtió algo así como 300 dólares. Y al otro día tenía 3 mil dólares. Es decir, esto hay que aprenderlo. Usted tiene que venir al seminario. Dese la oportunidad. Yo creo que ya estuvo bien de los problemas, de la escasez, de todas las cosas malas que le han pasado hasta en su vida. Empiece a hacer cosas positivas. Su familia está esperando que usted salga con algo. O sea, créame que yo creo que su hijo lo mira todos los días. Bueno, ¿y usted, mi papá, con qué va a salir o qué? O sea, usted tiene que hacer algo. Y ese algo lo va a encontrar en el seminario Creando Riqueza. Venga con mentalidad de ganador, con mente abierta. Recuerde que usted tiene que, ojalá venga en Uber porque allá el parqueo es limitado. 18 y 19 de mayo. Luego el 25 y 26 vamos a estar en Orlando. Y luego vamos a estar en Houston, Texas. Entonces, ahí está el flyer 25 y 26 de mayo. Usted se puede registrar todavía. Quedan muy poquitos cupos. Luego en Houston, Texas, el 13 y 14 de julio. Y ahora quiero compartirles el video y ya después voy a hablar con Camilo nuevamente. El último video sobre las inversiones que pude realizar la semana pasada. Por ejemplo, hoy yo hice algo antes del cierre del mercado. Sí. Porque eso es lo que yo tenía que hacer y lo que estoy entrenado para hacer. Y cuando veo el aftermarket, la acción de Amazon se subió 30 puntos. Entonces, esos 30 puntos para mí significan X cantidad de miles de dólares. Esto fue lo que sucedió al día siguiente. Yo lo compré a las 13 y 59. Tengo 15 contratos. Strike 1,900. Entonces, lo bonito fue que en el aftermarket la acción se subió 48 puntos y yo quedé 48 puntos sin the money. En este trade voy a hacer cerca de unos 80, 90 mil dólares. Invertí 15 contratos. Eso fue todo. Y les quiero mostrar el trade en vivo. Yo tengo Strike 1,900. Estoy 49, 48 puntos sin the money. Ya el mercado está a nada de abril. 9 y 29. Yo le puse el limit porque la utilidad es grande. Miren el trade. Aquí está. Miren cuando le doy refresh. Miren lo que va a pasar aquí. Listo. 92 mil dólares. Ya. Ya lo tengo. Miren. Les dedico este trade a todos mis estudiantes. Siguiendo las instrucciones del economista Alejandro Cardona, podemos obtener resultados similares. No es suerte. Es entrenamiento. Entonces, es importante que nos mentalicemos que la riqueza no es tan de buenas, sino que es la gente que está preparada para estar donde debe estar. Muy bien. Así que ahí están los teléfonos para que usted llame y se inscriba. Eso no solamente lo hice yo, lo hicieron muchos estudiantes. Yo aquí en la televisión no puedo estar diciendo cosas que no son. Tengo miles de estudiantes que saben cuándo un trade pasó y cuándo no pasó. Aquí no hay forma de mentir, no hay forma de engañar, no hay forma de nada. Yo ese trade se lo dedico a mis estudiantes, estoy muy orgulloso de todos ellos, la gente que hizo esto. El que no lo hizo, pues vendrá otra oportunidad, pero sí quiero felicitarlo porque esto es algo que ha sido maravilloso. Vamos a ver las gráficas el día de hoy para ver los mercados financieros. Muy bien, vamos a comenzar con el SPY. El SPY, como sabemos, está en zona alta. Parecía que se estaba dando una formación en diario, pero todavía no. O sea, todavía no podemos decir que esa formación está. Hay que esperar a las 4 de la tarde, pero por ahora el mercado parece que va a seguir hacia arriba, aunque nos encontramos en un canal bajista a los que ustedes me entienden lo que estoy hablando los alumnos. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahí vemos que el SPY está en zona cara, está en zona de techo, pero estamos en tendencia al alza. Entonces, hay que entender que estamos tal vez, tal vez no, estamos como en el piso fuerte todavía del 2019. No podemos decir que ya se rompió, que ya bajó, estamos ahí esperando. Hasta ahora el mercado se ha defendido. No ha habido mayor cambio en los derivados financieros que usamos, pero seguimos en tendencia al alza. Vamos a ver qué ocurre con esto de China y las cosas, pero realmente el mercado no ha bajado nada para el efecto de noticias como esa. Es decir, es algo que ya se ha tomado, ni siquiera podemos hablar de... Esto es solamente una caída fuerte, estamos ahí dentro de un canal, pero todavía seguimos en tendencia al alza. Siguiente, por favor. Muy bien, en la acción de Amazon, ahí está, eso fue el jueves de la semana anterior, Amazon dio una señal de compra. Al otro día, en el aftermarket, yo me di cuenta antes de entrar a la entrevista con Jaime, lo que hizo el aftermarket con esta acción. Se subió 40 puntos y eso produjo que muchas inversiones se multiplicaran hasta en un 700, 1000, 1200% de un día para otro, lo cual ha sido grandioso. De ahí en adelante no ha habido mayores oportunidades, hubo una subida un poquito fallida de uno de los instrumentos, pero no, la verdad, pues no estamos esperando otra oportunidad. Siguiente, por favor. La acción de Netflix, la semana pasada también hicimos una inversión que el miércoles se dio al 100%, muchos testimonios también con esta inversión. Por ahora, esta acción sigue en caída. Siguiente, por favor. La acción de Facebook, después de los earnings, que fue uno de los eventos que hicimos, no ha hecho mayor cosa después de ahí. Es una acción que está en hold, ha perdido un poquito de momento, entonces está como en stand-by esa acción. Siguiente. La acción de Apple también, después del earnings, no ha presentado mayores oportunidades. Seguimos esperando, por ahora está en Canal Bajista, como lo vimos en la clase. Recuerden que hay clase el viernes, por favor. Las personas que están recibiendo su email, voy a hablar de todo lo que está pasando. Y es muy importante que usted asista a esa clase el viernes, lo puede hacer online. Le estoy hablando a los estudiantes que ya han hecho el seminario Creando Riqueza, el seminario de inversiones. Por favor, esté pendiente de esa clase el viernes. Siguiente. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Camilo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, fuiste noticia la semana pasada, tal como dijiste. Y, por supuesto, estuviste reflejado en los noticieros de Mega. Gracias. Vamos a ver el momento en que Mario Andrés da la noticia de lo que lo conseguiste. Te repito, te presentaron como un economista hispano, un latinoamericano que logra poner una marca en Wall Street. Gracias. Bueno, hoy en Wall Street un latinoamericano consiguió imponer un récord al registrar una utilidad de 700% a través de la compra de venta de acciones en el mercado de valores. Se trata de nuestro colega, el economista Alejandro Cardona, quien es fundador del seminario Creando Riqueza. Ahí lo ven. La transacción ocurrió ayer cuando Cardona compró acciones de Amazon con una inversión de 7 mil dólares. Consiguió vender las acciones alcanzando un rendimiento de 81 mil dólares de ganancias, equiparable al ingreso a favor de 700% de la inversión inicial. Alejandro Cardona ofrece el seminario Creando Riqueza para enseñar a los latinos a operar en la bolsa de valores. Y ustedes lo saben, tiene su programa aquí en Mega TV los miércoles a las 3 de la tarde. Muy bien, excelente. ¿Y cómo lo lograste? ¿En qué momento supiste que debías vender? Bueno, la oportunidad se dio a las 4, entonces yo tuve que comprar los options de la acción de Amazon antes del cierre. Entonces yo les mostré a los estudiantes que yo lo hice a las 3 y 59. Es decir, por 30 segundos aproximadamente, si yo me tardo eso, no hubiera podido hacer el trade. Entonces yo lo hice antes de las 4 y a las 9 y 30, que es la apertura del mercado, yo ya sabía más o menos lo que iba a dar por el movimiento que se dio en el pre-market. Así que decidí venderlo, que fue lo más astuto. Pero si tuve ese trade, fue un trade de 30 segundos que me dio el 600% con una cantidad de 12 mil dólares, que era lo que yo había invertido. Inicialmente. Exactamente. ¿Y la ganancia fue de cuánto? El total de la ganancia fue como 74 mil dólares, una cosa así. Dios mío. De un día para otro. De un segundo para otro. De un segundo, sí, 30 segundos. De 30 segundos, medio minuto para otro. Eso ha sido muy bonito, pero lo bonito, Camilo, y yo le agradezco a todas las personas, porque yo lo que recibo muchos comentarios de la gente son comentarios de soporte, de alegría, de que ven en uno, digamos, alguien de que están aprendiendo, que no tienen, digamos, recelo ni envidia, sino todo lo contrario. Amor, respeto, camaradería, y ellos también lo están haciendo. Entonces, a mí me da mucha alegría eso. Una persona que el testimonio lo tenemos en Instagram, que hizo también 30 mil dólares, tenemos otro de 15 mil, y nos dan gracias por poder aportar en sus vidas y que ellos estén haciendo algo diferente con su familia. ¿Puede decir que tú disfrutas tanto el éxito de tus alumnos como el éxito de tu vida? Yo disfruto, de hecho, más el de los alumnos. Mucho más. A mí es una gran bendición ver que una persona que de pronto no había podido acceder a esto, o que lo estaba haciendo de forma equivocada, porque a nuestro seminario van day traders, van gente que hacía Bitcoin, que es un desastre, gente que hacía penny stocks, que es otro desastre. De hecho, yo no sé cómo enseñan esas cosas, la verdad. Y vienen a nuestro seminario y dicen, wow, esto es increíble. Es algo que está, todo lo que nosotros enseñamos, Camilo, está con patentes, está protegido, con marcas. Hasta la frase, me estoy envilletando, que la usan muchos ellos, es una marca que está registrada por nuestra compañía. Y por supuesto, tus libros que están en el mercado. Todos los libros tienen derecho de autor. Entonces, esto es algo que es genuino, que es una experiencia muy enriquecedora. Que está por salir el tercer libro. Ya el tercer libro, míralo ahí, Crea tu propia riqueza. Es un libro muy poderoso, vamos a hacer una inauguración solamente para estudiantes. Y yo creo que ahí está la prueba. Si yo quisiera sacar un libro de estos en Amazon, por ejemplo, pues simplemente lo haría realmente porque quiero que todo el mundo lo compre. Pero estos libros no es para que todo el mundo los compre. Para uno leer ese libro tiene que haberselo ganado, tiene que haber pasado un proceso, tiene que entender cosas. Entonces, es un concepto totalmente diferente. ¿Y cuándo es tu próximo seminario? Bueno, el próximo seminario es mayo 18 y 19, que está totalmente vendido. No hay cupos, está sobre vendido. Estamos esperando a ver si alguien cancela. En Orlando el 25 y 26, el siguiente fin de semana, por primera vez, Camilo, que te confieso que esto ha sido un sueño para mí. Muchas veces, hace tres o cuatro años, yo iba a Orlando y decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo hago un evento acá? Porque era como, es un sueño realmente. Y en Houston, Texas, que nunca me imaginé tampoco. A Houston, Texas fuimos porque la gente nos escribía muchísimo. Que venga Houston, venga Houston, hasta que yo dije, bueno, vamos. Y averiguamos, todo se dio. Y ha sido una gran bendición. Alumnos como César, que nos dio el testimonio increíble, su esposa, muchos éxitos. Tengo alumnos que nos escriben todo el tiempo con testimonios. Entonces, cuando yo fui a Houston, Texas, en menos de 30 días, me escribió una persona. Me dijo, me gané 5 mil dólares con lo que usted me enseñó. Y 5 mil dólares, bueno, yo creo que es algo bien interesante. Pero ya estamos recibiendo de 35 mil, de 30, de 15 mil, gente que nunca ni no tenía nada que ver con el computador. Estamos en eso. Entonces, pues eso ha sido lo importante, Camilo. Yo quería decirles a todos que ya va a ser el cierre de las 3. El mercado sigue, como les decía, en canal bajista. Está peleando. No podemos decir todavía que esto es una caída. Pero mi invitación es, mírenlo a las 4. El día de ayer hubo una entrada, de hecho, yo la hice. Estamos ahí todavía. El mercado ha estado peleando. Mañana sabremos ya qué dirección va a tomar. Yo pensaría que vamos a seguir en tendencia de alza por ahora, a menos de que nos salga una señal muy bajista, que ustedes ya saben cuál es. Pero por ahora seguimos en tendencia de alza. Vamos a ver qué ocurre. Es un momento de volatilidad en los mercados. En el noticiero estaremos hablando un poco. Seguro, te vamos a tenerlo. Pero fíjate qué contradicción. Si usted mira, todas las agencias de noticias hoy mismo, en este instante, todas están hablando de un desastre en la bolsa de valores. Sin embargo, hoy aquí, en este programa, nosotros estamos enseñando que dentro de ese escenario, que supuestamente es negativo, tú lograste poner un récord como latinoamericano. Sí, la semana pasada. Mira, esta caída que se ha presentado, si tú me preguntas si es una gran caída, la respuesta es no. No. Es algo común y corriente. No estoy diciendo que mañana o pasado no vaya a ocurrir. Pero hasta ahora, esta caída es realmente, señalen muy alcistas, y lo puedo decir con propiedad por qué, mucho volumen de compra. Pero todavía, o sea, estamos en un escenario que hay que estudiar y eso lo vamos a ver después. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, Camilo. Nos vemos en las noticias más tarde. Gracias a todos. Bendiciones.